bueno vamos a hacer una pequeña actualización a la mamalona vamos a ponerle thermal gris y pero la que es la hoja de carbono o el carbón thermal pad pueden ver es el que el original trae acá su su código y bueno ya se lo pusimos aquí sobre la cámara de vapor vamos a ver cómo están las temperaturas cómo se comportan bueno ya lo mejor ya están viendo aquí del lado izquierdo de su pantalla cuáles son las temperaturas que está presentando actualmente en reposo y ahora estas son las temperaturas que llegan jugando se dan cuenta es la hojita se puede mover vamos a ponerlo hacia el centro esta es la que mide que tres centímetros y medio y que saben que tenemos un enfriamiento líquido de la marca liangli ya saben que todo esto es china no todo bueno excepto la ram y la y el disco bueno y que la verde que la consentida no la 40 60 ti y bueno vamos a colocarla y vamos a ver las temperaturas que ahora presentará tanto en descanso sin hacer nada y en cargas o sea jugando no veamos a continuación bueno y aquí podemos observar que el reposo no hay una gran diferencia en cuanto a las temperaturas ya que observen los círculos rojos tanto del lado derecho como del lado izquierdo el lado izquierdo es como venía con su pasta térmica y del lado derecho es con la fibra de carbono bueno no con la cosa de esa de carbono a lo mejor estaba a lo mejor un poquito más caliente mejor sea un grado a lo mejor aunque ya en mi día a día en el en el uso ahorita vamos a ver unas imágenes pero se mantiene un poco más abajo sea un grado más abajo o sea no hay gran diferencia en reposo bueno ya vemos aquí que no hay diferencia pero bueno no nos interesa en reposo vamos a ver jugando aquí jugando pongan atención en la temperatura máxima donde su lado derecho tenemos con carbono y del lado izquierdo sin carbono podemos observar las temperaturas máximas en el cual aquí tenemos un en del lado izquierdo 100 grados mientras que del lado derecho no hemos llegado a los 100 grados y bueno aquí estamos viendo una comparación de jugando pero con direct x 11 y direct x 12 como podemos ver en ninguno de las tres temperaturas y fueron en tres días diferentes alcanzamos los 100 grados es más podríamos decir que muy difícilmente estamos llegando a 90 grados así que hay una gran diferencia a la hora de exigirle con la hoja de carbono si le está bajando la temperatura así que si es recomendable para sus ensambles ponerle esta hoja y como se dieron cuenta al principio no estamos usando una hoja del tamaño de él la cámara de vapor si no es un poco más chica a lo mejor se podrían mejorar las temperaturas todavía más si la hoja cubriera toda la cámara de vapor recuerden que estamos usando un enfriamiento líquido también ahora he visto otros que quitan la cámara de vapor y entre la cámara de vapor y el procesador le ponen la hoja así que si este vídeo llega a mil reproducciones estaremos haciendo eso cambiaremos el chip el chip de la hoja hacia el chip del procesador debajo de la cámara de vapor así que bueno chicos espero contar con su apoyo ya saben comparten denle like dejen sus comentarios sus preguntas sobre esta tecnología que es nueva y mucha gente no cree pero funciona bastante bien soy su amigo súper único josh nos vemos en el siguiente vídeo chao